y se viene al final de cuentas la elección de alchemist interesante igual es bueno en el fase del aneo contra alchemist vas con loom que te condiciona un mucho mucho más cuidado mago porque va a ser por la lucha de runa y al parecer lograrás estar sin la conexión en contra del más que le sale lumpy están aprietos el bodyblock por manos de teams intentará ganar la runa de agua pero va a ser por gusto y la primera sangre y ahora será la rotación de parta lomfio primer raíz el segundo conectado vamos a ver si estamos al tercero a ver a ver un par de golpes más acabo de vender el ward creo yo por ahí lomfio para el cumball de reyes tercero y el fútbol que atrapa la muerte spurt breaker al piso y uno más lomfio rescata excelente una rotación perfecta atención también con esa rotación pero cuidado que se juntan los peligrosos encontramos por aquí los reyes y atención con esto va a ser el objetivo ya no en un golpe más el rey se ingresa y la intercambio de la explosión al lomfio puede caer en el intercambio es la imagen ojo del char si la visión completa son echado fin se va a caer cambiando objetivo y es el saltito largo de parte de la vez doble baja para manos de la vez se activa el strong spirit pero vital iba a buscar la venganza compañeros no te creo conecta ocusta tiempo cambio de objetivo y porque hay un smog en la parte inferior y ojo que está llegan a estar esta vida por parte del centauro de vital y no lo consigue y a bet consigue el dominating store spirit se lleva este cuarto kill en consecutiva para poder pues matar a el off laner y acá puede ir a por otro más cuidado nivel 6 ya para manos de musk y ojo que también hay rescue of soul el bush o lo termina evitando perfectamente pero hoy ahí está rescue of soul termina explotando y están problemas store spirit el tercer shadow race con dicta pero la respuesta con el relocate por manos de januel ya no tenía ya no tenía el glimps y por eso es que va tranquilamente van a cancelar el tp si el homing misil no dejan a natsumi para que no se vaya consiga el oro no 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 estoy bien están pegones que raro pero te voy a decir que va a poder desarmar la mayoría de objetos y después te diré porque acá hay problemas para gabi hay condena así rápidamente el vortex se mete de cara en aprietos va a caer el alchemist a manos de a beth otra kill más y el mission también pasará a ser otro asesinado en la corner shot no es suficiente para matarlo a vi cuidado en la parte de top van a poder saltar sobre quién van a poder encontrar a moose en aprietos el disruptor teams lo va a terminar de ver hay glimps también ya está ya lo vio la marca lo van a retroceder a beth golpe nada más para dejar el daño cerca gabi inferno es ley logra caerle ya ni siquiera era necesario y la parte inferior también sigue habiendo acción en problemas vital y que retroceder en esta parte del mapa inca se viene ay no la apertura de la laga la sorpresa no termina siendo la mejor es un está bien poco sin sentido el bush no coge ninguno esto se mete de cara van a agarrarlo el es el dextor de vida frenando también de que la condena un pie de requerido solo impacta dos always también el storm y acá se reposiciona el equipo de visco perfecto porque acaban de matar a los linders y también mi play de manera por más ims de problemas el bush wak la agarran en pleno vida pero sin ese mundo así es que no hay forma de escapar tan fácilmente y pike llevándose la baja contra el spirit breaker sobre todo de la manda con el boom y acá el lupio está en el problema viene arriba y la condena en contra está pida también en un sector para menos comer algún tiempo e intenta retroceder pero va a morir al final de cuentas solo fin va a tener que sacrificarse para el intercambio de gyrocopter este buenísimo el relocate no le va a poder regresar al ayo y el glimps que acaban de matar a januel van a ir a por gabi también el micho llevándose un doble aquí abajo para favor de viscos y buena respuesta de pelea para el equipo de la ola ahora lo siguiente será la daga pero atención que en la parte central viene el ricky boom perfecta la combinación terminación de volumen y otra vez tomarán la baja sobre el mes o mi el carri de parte de blacklist la cobertura con el guard y es justamente la iniciación de parte de timson que con el charche con celada vamos a parte de parte del mapa el grupo de hoy en el aspecto de la cinta donde iniciado el chico de spirit breaker va a volver finalmente el combo de batalla la completamente colocada por aquí sobre el amphibital y ya no tiene más con que trabajar atención con él que tiene absolutamente todo disponible alquimista tiene que reposicionarse pero el centauros ya no fin han caído y esto es malo por parte de viscoso ojo todavía tenemos la visión sobre el enemigo el charche y la carga bien el glimps se va a salvar la vida muspero su compañero la atención con el alquimista que parece peligroso en micho tiene que darle la glimps alquim nuevamente la cobertura tienes que salvarte por favor pa y cuidado el relocate atención con eso de persecución continúa las sombras no te salvarán y gyrocopter en contra de cuatro no va a hacer nada freaky la baja adiós si estoy perdemos a uno más amigos míos era el reloj que para el aparte de top de 5 de su charche crita pitoli atrapado en contra de cuatro y esto es lo que tiene blacklist si te atrapa no te deja y será sentado realmente asesinado no pasa nada yo creo que ahora la potencia la respuesta que me brinquemos es perfecta van a hacer dos caídas no le importa absolutamente nada así que era peleando por aquí la unfi pero atención que solamente la quitadora ventaja de la visión de inmortal es la remnant atención con este el static sword demasiado tarde el bando es muy bueno pero pai tiene que renunciar y ya no puede seguir con el enfrentamiento cara a cara fue buena la idea el problema es que tenemos el roshan y ahora vamos tiene que escapar de la fortaleza el vuelvo a que falla tiempo a buscar el siguiente tiempo vamos a ver la maquita loca lo buscando no más oye qué está haciendo de casa de la mina con la fortaleza ojo el strike ya no hay manera para seguir trabajando al final a ver reinicia la batalla pero mira gaby rápidamente con el sostén y todas las horas al mes al final y se consume ante el fuego eterno del doom y una kill más para los muchachos de blacklist el smoke el smoke gente que acaba de terminar revelando se van a encontrar a bike la gamer game al final agarrado con el vortex solamente a la ardilla que hasta quiere escaparse con el forza pero mira tú el mano parece inesterminable para mano le estoy refiriendo otro tips up otro botlane agarraron a moose y también se habilita a gabi llega a ver al algeri pero lo dejan ir mientras cuando la ve que va activada por mano de lena sube y también como el script maker para atropellar al pobre de vital y tres muertos del equipo de viscose y es como ha trabajado bien el equipo de blacklist lo ha hecho bastante bien mira han tenido un poquito de visión no van a ver a quien logran ver a disruptor no perdona entonces qué va a pasar en el pasar dos minutos va a empezar a ahogar un poco más el juego va a intentar agarrar el scepter retrocede ni siquiera quiere combiar con el orkey of soul y el equipo de viscose es defensa high ground todo defensa high ground mientras tanto aquí llevaron de relocate para atrapar al centauro el orkey lo saca el orkey of soul también pero la ve que va activada de natsumi no pueden pasar por el bloqueo no pueden pasar y tiene que retroceder blacklist tiene que irse pero mira las posiciones que toman ojo la chivas guarda ve termina revelando más de uno y acá están acorralados no sé si haya sido la mejor zona el estudo en contra de loom de región son también pero mira tú el ayo con el tether tiene la guante tiene la guardia gris hay pipa también ni siquiera lo sintió tiene que escapar el saldo fin mientras tanto en aprieto fight le cancela de pro que la liga y es todo la condena es para país pierde la vida gaby se dio un killing es free van a ir a por el visto doble que es para gaby así que tranquilos no se preocupen no ha pasado nada malo con con por ejemplo con 10 días y que ya habrá más noticias luego cuidado con país de cancela la lincoln no no trae llega el reloque y está muerto bike no hay como está bien lo de la lincoln y demás pero nadie nadie te cancela estas sorpresas con storm con reloques y acá van a continuar pues presionando y otra vez la carga del spirit breakers en la parte inferior termina pasando por la hot wing de mi show pero el objetivo era matarlo van a tomar la torre fortificación nada más del equipo de visco del equipo de la ola que tendrá que despedir a su torre si torre que pierde el equipo sudamericano y tomarán barracas sin respuesta vamos a tener que esperar creo yo ese segundo mapa para ver un poquito más de los muchachos de la ola es que cuidado eso viene justamente el bike vamos con el concusión y la dauphine muy bien posicionado para la iniciación vamos a pasar no tiene que escapar el oro de servicio pero a bet no le permite el escape absolutamente a nadie unstoppable pero a manos del storm spirit reingresa cuidado con el freno de la canna También por aquí la candena, ojo, fue sobre Pyke. Cambiamos de objetivo los raids disponibles, primero o segundo entrará. El Stormtrooper nuevamente realiza la batalla y la otra, un solo golpe, Munchkin, Vitaly. Atrapado del puértice eléctrico. Caerá también Gobi con el Unstoppable, un Hull Glimps. Pero ya en vano, ¿qué puede hacer un alquimista en contra de tres seres tan farmeados de parte de Black Glimps? Y ya estamos escuchando justamente los Mega Glimps. Para la escuadra de Blacklist, el Gigi Encantado Moos lo tiene que aceptar, mis amigos. Y en 37 minutos de partida, la escuadra de Viscount será derrotada en este primer mapa. La victoria por parte de Blacklist International nos pone en un 1-0. 3-3, ajá, 2-2, 3-3, 2-2.